Lleven sus palomas, lleven sus palomas, palomas para el sacrificio, lleven sus palomas, a 3 denarios, llévenlas. Acérquense a la cestería de Leila, lleven los canastos, las flores, las más hermosas del pueblo, sigan viajeros, sigan por favor. Venden los mejores jarrones de todo Belén, a tan solo 5 denarios, hechos con la mejor arcilla de todo el mundo, de la ciudad de Kuta. Pasen, pasen, a la posada del Motilón, pasen, pasen, la mejor posada de Belén, por tan solo 3 denarios, pasen, pasen. Bienvenidos extranjeros, pasen, una de las mejores noches en la gran parada, vengan, los invito a que vengan a la posada. Lleven sus palomas, palomas para el sacrificio, sigan por favor, pasen, pasen, la posada del Motilón, la mejor posada de Belén, pasen, pasen, extranjeros, pasen, pasen. Palomas, 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 los mejores jarrones de todo Belén, pasen, 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 pasen. Jerusalén estaba gobernada por el rey Herodes Central, un hombre cruel y despiadado. Él ignoraba todas las leyes de Dios y prefería los favores de Roma a una en contra de su propia gente. Pero de la oscuridad emerge la luz para dar testimonio de una profecía, una profecía de 2000 años, una promesa, el Hijo de Dios nacería. ¡Sigan! ¡Lleven los palomas! ¡Lleven los palomas! ¡Lleven los palomas! Prestar atención, pueblo de Israel, el emperador de Roma, el noble César Augusto, ha ordenado a todos sus súbditos, que vayan a empadronarse, cada cual a la ciudad de sus antepasados, que no cumpliera esta orden, será severamente castigado, nuestro emperador quiere saber el número de sus habitantes de su gran imperio, para ofrecerle lo mejor, ¡cúmplase! ¡Gracias, María! ¡Gracias! El mensajero de Dios dijo que este niño traerá una gran luz para este mundo, me siento bendecido, pero aún no entiendo por qué me eligió a mí. Vas a ser un gran padre, José. Asegura, María, de que estés bien para realizar el viaje a Nazaret. Eres descendiente de la familia de David, debemos ir pronto a Belén a registrarnos antes de que salga del número nuevo. Estaré bien. Quisiera que este censo no fuera en este momento, pero no te dejaré sola. Este bebé tendrá que esperarnos hasta que regresemos. ¿Será lo que tenga aquí? Así será, María. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Impuestos para mi radio aloves! ¡Y empiezas! ¡Lleve sus palomas! ¡Lleve sus palomas! ¡Tú! ¡Lleve sus palomas para el servicio! ¡Lleve sus palomas! ¡Lleve sus palomas para el servicio! ¡Lleve sus palomas! ¡En Bozas Palomas! ¡Lleve sus palomas! ¡Lleve sus palomas! Boza… la gran palabra. ¡Tú! ¡Impuestos para mi rey! ¡Lleve sus palomas! ¡¿Una vez? ¡Claro! ¡Chava, chava! ¿Tres míseros denarios me crees vos? ¿No hay extranjeros? ¿Por qué no querías pagar? ¡Tú, mujer! ¡Palomas, lleven los palomas! ¡Los impuestos para dinero! ¡Lleven los palomas! ¡El muerto es palomas! ¿Quién me crees? ¡Mi mordero! ¡Tú, dos, diez! ¡Te voy a llevar para la mesa de... ¡Soldado! ¡Míralo! ¡Ahí están! ¡Se me ha escondido! ¡Ah, con razón! ¡Movete! ¡Toma, señor! Por eso es que no les deben sino cortar las manos. ¡Tú, palomero! ¿Qué haces? ¡Impuestos para mi rey! ¿Qué te pasa con ese comportamiento, soldado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Acompáñenme! ¡Vámonos! ¡Palomas! ¡Hagamos por el edificio, ángel! ¡Palomas, para el edificio! ¡Ahora, palomas, para el edificio! ¡Puñas! ¡Puñas, palomas! ¡Vengan aquí hasta este día de lenta! ¡Puñas! ¡Puñas, palomas! 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 Bienvenidos a Belén, a la alfarería Barí, donde fabricamos diferentes elementos en arcilla. Una arcilla muy especial, traída de otra región. De donde proviene, se da la mejor arcilla de todo el mundo, de la ciudad de Cúcuta. Mire su elasticidad. Tóquela. Gracias a su resistencia y durabilidad, puede adquirir un producto de excelente calidad a tan solo 5 denarios. Gracias, mujer. Hemos venido solo por el censo. El censo es por allá. Gracias, mujer. Vamos, María. Bueno, hombre. Sí, espéreme. Déjeme darle un obsequio para su hijo que está pronto a nacer. Gracias, mujer. Dios la bendiga. Toma, María. Gracias, mujer. ¡Vamos! Nombre y ciudad Leila, de la casa de David Dos denarios, puedes seguir Toma mi señor Sigue, sigue ¡Siguiente! Nombre y ciudad David de Nazaret David de Nazaret Dos denarios, puedes seguir ¡Siguiente! Nombre y ciudad Amiens de Judea Amiens de Judea Dame dos denarios, puedes seguir ¡Siguiente! Nombre y ciudad Ambar de Judea Ambar, que ojos tan lindos Pero tienes que darme dos denarios, sigue ¡Siguiente! Nombre y ciudad Jamal de Jerusalén Dos denarios, puedes seguir ¡Siguiente! Nombre y ciudad José de Nazaret Y mi esposa María Cuatro denarios Los digan Ya estamos registrados, María Pero debes descansar Pronto va a anochecer Buscaré ahora Un lugar para que podamos pasar esta noche Y mañana regresaremos a Nazaret Estoy bien José Solo un poco cansada por el viaje Pero estamos bien Vamos ¡Suscríbete! 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 Con el sexo de Roma Todos deberán regresar a sus lugares de nacimiento La orden de Roma provocará a Iturbios, mi señor Hay ciertos rumores de rebelión Es la voluntad del César Hará falta solo un hombre para que convenza al pueblo De que es un Mesías El profeta dijo Que este hombre surgirá de las tirpes de David Y el censo lo traerá de vuelta a su hogar Que tus soldados y espías Busquen a un hombre regresando a Belén Un hombre con poder Un hombre al que todo un pueblo seguiría Sí, mi señor ¡Vamos! Pronto encontraremos un lugar, María Sí, José Mira, hay una pasada Mi Dios esté contigo Tiene habitaciones disponibles Para hospedarme con mi esposa Está encinta Y hemos viajado por cuatro días Necesita descansar No tengo lugar aquí Buscar en otra parte Por favor, señor Mi esposa está cansada Necesitamos un refugio Será mejor que busquen otro lugar Está todo lleno Ya es tarde Estoy cansado Por favor, señor Vete, vete, vete Por favor Vete, vete, vete Señor No te preocupes, María Encontraremos un lugar Que Dios esté contigo Así sea Por favor Necesitamos un lugar Para que mi esposa Está todo lleno Todo lleno en Belén Todo Todo lleno No hay nada A mí me tocó Dormir en el calle En el piso Todo lleno 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 Por favor Mi esposa está encinta Y hemos tenido Un buen largo viaje No tengo nada disponible Con el edicto de César Augusto Para empadronarse Ya no me queda en ningún lugar Por favor Hemos ido a todos Los pasados de Belén No lo haga por mí Hágalo por mi esposa Necesita descansar Tomaremos lo que sea Pues Lo único que tengo disponible Sería El establo Donde tengo los animales Estará bien Lo tomaremos Vamos Está aquí atrás Tomaremos lo que sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video